El segundo, 41, escuchá La que tiene a Messi, Maradona Ponga huevo, Argentina El córner corto, ya lo hizo Depol, Depol para Messi Messi la tocó para Enzo Fernández, está en el área, pegale, le pegó el gol 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 nuestro, gol nuestro Gol, pegale Enzo, pegale Gol, gol, gol De Argentina, gol nuestro Estamos vivos, carajo Te amo Argentina Sos mi tierra, mis costumbres Mis enojos, mis tristezas y alegrías Mis hijas, mi barrio Argentina 2 México 0 Que escuche todo el mundo Estamos vivos en Qatar Argentina 2 México 0 Un golazo, un golazo de Enzo Fernández Entró al área, enganchó y le pegó cruzado Contra el ángulo izquierdo de Ochoa Que sigue volando Que sigue sostenido Y así quedará por toda la eternidad Para que nunca nos olvidemos de este golazo Argentina 2 México 0 43 minutos del segundo tiempo Ni el Chavo los hace reír hoy Ochoa América El Chavo los hace reír hoy Gracias por ver el video.